Bienvenidos y bienvenidas a YoGamerNFT. Hoy vamos a ver Blockfart Club Origin. ¿Por qué? Porque están sacando en este momento la preventa de su token y otros objetos. Pero el tema es que su token es un desastre. La tokenomics es un desastre y tiene muchas funciones que te vuelven. Si vos vas a invertir en esto, estás realmente en pelotas. Y también hay un montón de cosas más que es muy interesante. Algo tenemos que aprender, chicos. Esto es YoGamer. Bueno, vamos a empezar. Mirá, lo que te voy a proponer es usar dos lenguajes. Verdaderamente Blockfart Club me parece que es un scam tremendo, pero tenemos dos formas de verla. Una es a través de la blockchain, que es lo más complejo. Y la otra es sencillamente mirando su wallpaper y su página web. Que tu instinto, vos lo que ves y no te cierra bueno. Esos son muy buenos parámetros para darte cuenta cuando un proyecto realmente te quiere robar o no. Gracias Blockfart Club por esta oportunidad de poder mostrarle a la gente. Y también yo voy aprendiendo cómo realmente hay proyectos que nacen o vuelven para robarte. Así que vamos a empezar. Punto número uno. La página. Mirá, a ver. ¿Qué pasa cuando yo te muestro esta tipografía? Es un desastre. ¿Por qué? Porque, a ver. Hay una cuestión que es el gusto. Te puede gustar o no. Pero yo con esto, lo primero que veo es, esto es el logo viejo. Le pegaron esta origen encima. Así es, sin ningún trabajo encima. La tipografía ni siquiera se tomaron el momento y el tiempo para encontrar una buena tipografía. A ver, a nivel diseño tiene un montón de fallas esto. Y vos decís, bueno, no es tan grave. No es tan grave, pero es un puntito. Y en este video te vamos a mostrar todos los puntitos. Para mí esto demuestra que no le dedicaron el tiempo necesario para ponerte una buena tipografía y que la página esté buena. No es grave para nada. Pero, mirá. Seguimos bajando. Mirá. A ver. La página tiene un pequeño roadmap. ¿Por qué pequeño roadmap? Porque este proyecto es oportunista. Aparece la segunda vuelta. Aparece cuando PBU Legacy también aparece. Recordemos que los dos juntos son proyectos de 2021. Que le robaron mucha plata a la gente. Aparece primero PBU bajo nombre Legacy. Y al toque aparece BlockFarClub. Entonces, pequeño error. Porque la verdad que el proyecto no lo tienen armado y se nota. Y ahora vamos a ver por qué. Pero ahora, amigos, estamos en la preventa del token de las semillas y las tierras. ¿Bien? Entonces, es acá donde se pone peligrosa la cuestión. Mirá. Vamos al wallpaper. El wallpaper es esto. Esto que ves, este banner que está corrido, no es que yo no lo puedo deslizar. Es así, chicos. Está mal puesto. Está mal centrado. Y vos otra vez decís, uy, Dani, qué detallista. No. Segundo detalle. Que no lo hicieron rápido. No lo corrigieron. No les importa corregirlo. Porque necesitan sacar el wallpaper para que vos rápidamente digas, ah, hay un wallpaper. Después lo leo. Y pongas plata. Entonces, en la introducción tenemos un resumen, texto, todo. Te explican un poquito de qué se trata el juego. No tenés una fucking foto de nada. Bueno, no es tan grave. Vamos a las semillas y plantas. O sea, a ver, ahora están vendiendo las semillas. Las sed, las plantas, nada. No tenés nada. Y mirá que los diseños los tienen porque son viejos, ¿no? Te ponen nada. O sea, este wallpaper realmente es muy básico. Vamos a las plantas. Tenés solo texto. Nada más. La información realmente no me importa. Pero lo que te quiero mostrar es tierras. No tenés descripción. ¿Qué dicen? No dice nada. O sea, te ponen tierras y nada más. Ya es raro. O sea, si yo tengo un proyecto bueno que quiero que la gente le vaya bien, voy a tener preparado algo. Y si yo no tengo desarrollado eso porque puede pasar, aún así te voy a poner un texto que te cierre. O sea, voy a trabajar para que vos estés tranquilo. A mí no me deja tranquilo que no haya nada en tierras. Tierra de Dios, no hay nada. Ahora, mirá esto. Voy a comercio. En comercio no tenemos nada, chicos. Te dice pronto. Tienda de ficción, pronto. Mercado Negro, pronto. Entendés que no tienen nada. Es ahí donde vos decís, ¿qué onda este proyecto? A ver, están vendiendo su token y vendiendo sus NFT y no hay una claridad en el wallpaper. De hecho, está vacío. Misiones y eventos, misiones, mirá. Nada. Eventos, nada. ¿Entendés cómo la va? Ahora vamos a lo más grave, que es el tokenomics del token. Mirá, ellos están promoviendo esto. Su nuevo token se llama BFCO por origen. Está 0,05. Acá tenés el logo. Te están vendiendo este token, que es con BNB. Y sus objetos, que son las semillas, el agua y el sprite. Cosas clásicas del antiguo juego. Si vamos a lo que es tokenomics, mirá el banner que te ponen. La nada misma. Pero, a ver, todo esto, que realmente también es una información muy poco precisa, no importa tanto porque lo que importa es lo que está acá abajo, que esto lo actualizaron hace dos horas, porque yo lo estaba mirando, no había nada y hace dos horas se actualizó. Mirá esto, que es impresionante. Los administradores pueden acuñar nuevos tokens solo en caso de necesidad de retirar fondos. Acá te lo pone que la función existe para una emergencia y bla, bla, bla. Amigos, ya está. Te lo están blanqueando. O sea, publicaron el nuevo contrato. Tienen esta función que pueden todo el tiempo fabricar token y te vacían la liquidez porque te lo venden. Más allá que hay otras funciones totalmente extrañas. Esto es lo que a vos, como inversor, te deja totalmente vulnerable. Hagamos memoria, chicos. Este proyecto se robó más de un millón de dólares en el 2021. Es un proyecto que dañó muchísimo a la comunidad cripto, tanto como PBU. Están volviendo porque quieren ver si de rebote pueden ganar un poco más de dinero. El tema es que la gente que estuvo en ese entonces no aprendió. Porque si la gente entró a PBU, le digas y te deja claro que la gente no aprendió. Entonces, ahora viene este proyecto para ganar más liquidez. Y te están diciendo que pueden fabricar tokens. O sea, es una máquina de imprimir dinero. Y te lo venden y así te vacían. Los tipos estos hicieron un soft Rookpool por más de un millón de dólares. Y así el proyecto murió porque lo mataron ellos. Claro, está todo en la blockchain. Y mirá, volviendo al wallpaper, te voy a poner como ejemplo mi proyecto. Yo hice un wallpaper, lo hice solo. Así que tengo la experiencia de sentarme y poner. Por lo menos te pongo un banner que está centrado. Te puede gustar o no el diseño. Pero me ocupé de que esté bien. O sea, algo de tiempo le puse. Mirá esto. Esto lo hicieron a las corridas y no lo corrigieron para nada. Segundo. Yo te pongo beneficios de la colección. Te pongo un texto y te pongo esta imagen. Que por lo menos te decoro el wallpaper. Para que cuando vos leas la info tengas algo. Algo que te acompañe. Después si mirás a la izquierda, está bien organizado. Le he puesto ciertos emojis. O sea, nada del otro mundo, chicos. Porque amar un wallpaper es como escribir un Word. Donde le pones un poquito de imaginación y ya está. Pero este wallpaper de Blockfarb Club no tiene nada. La está hecho así nomás. ¿Entendés? Bueno, chicos. Hagan lo que quieran. Tengan cuidado. Yo creo que con este video estoy aportando bastante. A decirte. Esta gente es muy ladrona. Tené cuidado. Yo no pienso entrar. Fijate lo que vos haces. Esto es Yo Gamer. Gilbertoimentos La plataforma 123 Clas La plataforma La plataforma Correcte lo que te pareolina. Apoyarte La plataforma La plataforma La plataforma La plataforma Sigo Sigo